1 estás en el último escalón vas muy profundo poco a poco empieza a llegar la información los recuerdos, las sensaciones ve a un momento donde te sentiste mal donde estabas teniendo una pérdida, una tristeza profunda muy profundo a donde tu espíritu te lleve, ahí está bien puede ser un momento donde te hayas sentido mal o también un momento donde hayas estado feliz permite que llegue la información voy a contar del 1 al 5 y lo primero que llegue a tu mente me dices que es 1 2 siente, percibe ¿estás ahí? 3 4 4 5 profundo muy profundo y dime ¿qué está pasando ahí? ¿qué te pone triste? yo estoy ahí contigo cuéntame qué pasa ¿qué ha sucedido? mi papá mi papá mi papá mi papá me dejó me dejó y dime ¿estás ahí? cuéntame ¿dónde estás ahí? estás en la casa o en el hospital estoy con él estoy con él ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? ahora pregúntale a papá ahora se dice ¿está bien? ¿en dónde está? pregúntale y la respuesta llega natural a tu cabeza pareciera que tú la piensas pero no es así papá yo quiero saber cómo estás la respuesta llega a ti porque la comunicación es telepática ahora escucha que te contesta cuéntame todos los detalles ¿qué ves? ¿qué sientes? ¿qué llega ahí? ¿qué sientes? ¿qué está sucediendo? nada ¿y cómo es la nada? es negra tiene colores es azul ¿se mueve? ¿azul? es azul ¿y la nada está quieta? ¿o se mueve? no ¿está quieta? bien ahora revisa si la estás viendo de arriba o desde abajo ¿de abajo? desde abajo bien ¿como una luz? una luz esa luz ¿esa luz ¿esa luz es pequeña? no no ¿es grande? no bien ¿y esa luz ¿qué color es? no sé blanca 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 bien así como sientes mi energía siente esa luz y dime y dime ¿qué te hace sentir? ¿qué te transmite? está grande esa luz ¿es bonita? sí que te transmite esa luz que te transmite esa luz ¿qué te transmite bienestar? ajá bien ahora pregúntale esa luz bonita blanca ¿qué es? ¿o quién es? ¿quién eres? la respuesta llega a tu mente y dime ¿qué te dice? ¿qué te transmite? nada no te transmite nada no ¿y por qué ha llegado esa luz ahí si no transmite nada ni dice nada? no sé nuestra mente tiene muchas maneras de comunicarse revisa recuerda no utilices tu análisis ni tu razonamiento solamente permite que fluya ¿qué te quiere mostrar? ¿qué hay allí? cuéntame nada no hay nada muy bien ahora yo te voy a preguntar Araceli ¿quieres perdonar a papá por haberte dejado? ¿por adelantarse? ¿por adelantarse? ¿por adelantarse? dile a papá que lo perdonas por haberse adelantado te perdonar a papá te perdonar a papá te perdonar a papá te ayudo y dime ¿qué cambia ahí? ¿qué cambia ahí? qué pasa con esa luz blanca bonita no sé no está bien y ahora que está ahí nada y qué es nada azul azul, negro, gris azul, bien y la sigues viendo desde arriba o abajo, arriba, bien, ahora revisa tus manos, ahí en donde estás, y dime cómo se ven ahí en donde estás en eso azul, no miro nada voy a hacerte una pregunta que te va a parecer rara la respuesta que llegue sin analizarla simplemente me dices, me contestas, la respuesta que llegue quiero hablar con ese hermano que está ahí, permite que se exprese Araceli, hermano hace cuánto tiempo que estás con Araceli hermano porque la acompañas siente que dice Araceli nada pareciera que llega un pensamiento solo pareciera que tú lo pensaste pero no es así, la comunicación es psíquica ahora volveré a hacer la misma pregunta y lo primero que llegue me dices que es quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí, dime qué haces con Araceli dime cualquier detalle que suceda, cualquier cosa diferente para que yo pueda saber qué pasa cuéntame permítete fluir, eres espíritu, eres energía no hay tiempo, no hay espacio ¿qué está pasando ahí? nada difícilmente nuestra mente se puede poner sin ninguna información, sin ninguna imagen, sin ningún sentimiento es difícil ahora revisa qué imagen, qué sentimiento o qué emociona ahí eso sí no 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 hay nada sigues en nada azul y sigues viendo desde arriba ahora revisa si alcanzas a ver tus pies ahí no significa que estás flotando o que estás parada siente sentado estoy sentada ahora percibe en que superficie estás sentada y ¡Gracias! Bien, ahora voy a contar del 1 al 3 y vas a ir a un recuerdo muy bonito, muy agradable, donde te sentiste amada, protegida, querida, donde estabas pequeña, de niña o de más grande. Voy a contar del 1 al 3 y vas a traer a tu mente ese recuerdo bonito, puede ser con la familia, en la escuela o tal vez con los amigos. 1, ese recuerdo bonito, donde te sentiste orgullosa de ti, contenta, donde estabas feliz, 2, 3. ¿Y qué recuerdo bien bonito has traído? Con mi papá. ¿Estás ahí con él? Sí. Y dime, ¿él está viejito o está joven? Está joven. Bien. Y cuéntame, ¿qué haces ahí con él? Me agarra los brazos. ¿Ahí eres niña, Brandi? Niña. ¿Te sientes amada por papá, verdad que sí? Sí. Eso, vive ese amor, siente, mira qué bonito. Sientes amor. Siente tus brazos ahí tocando a papá. Y dime, ¿esa felicidad que estás sintiendo ahora que papá te tiene de los brazos? ¿Dónde se siente, Araceli? En mi corazón. Ahora ubica de qué color es esa felicidad. No sé de qué color. Siéntelo. También los colores se sienten. Cada color tiene una vibración diferente. ¿Y de qué color es esa felicidad? Azul. Ahora. Mira qué bonito. Ahora ahí donde estás, abraza a papá. Siente su aroma. Siente su pecho. Siente su cariño. Date permiso, siéntelo. Y dile todo lo que lo extrañas Y todo lo que te hace falta Cuéntale Cuéntale todo lo que hace falta para ti Lo extraño mucho Me hace mucha falta Mirarlo Dile a papá Cuánto te hacen falta sus abrazos Papá Me hacen falta mucho tus abrazos Tus besos de padre Me gustaba mucho bailar con él Baila ahí con él Quien te le impide Hazla Disfruta de eso Siente su mano ahí en tu cintura Me gustaba mucho con sentirlo en sus comidas Ok Me gusta No puedo hacer Ubícate ahí cuando estás comiendo con él y atendiéndola Ahí donde lo atiendes Ubícate Y siéntelo Y cuéntame la celi que está sucediendo ahí Dime si llega un descanso a tu corazón Sí Te vas a contar Bien Ahora vuelve y ve allí y busca otro momento bien bonito con él Algún cumpleaños Cuando me casé Mira qué bonito Ahora velo ahí en la hiela y bien guapo cerca de ti Y dime verdad que se ve guapo Bien Y dime lleva una flor en la solapa Se ve bien guapo papá ¿Verdad que sí? Sí ¿Estás orgullosa de él? Sí Bien Toda la familia de tu esposo Lo observa Y dicen Mira ese es el papá Y tú te sientes muy contenta Te sientes muy apoyada por él Araceli Sí Bien Experimenta esa sensación Y agradecele que haya estado ahí Gracias Gracias papá por estar conmigo Y dime te ves bonita yendo al altar Sí Bien Y dime él está orgulloso de ti Sí ¿Lo sientes? Su orgullo Sí Eso disfrútalo Eso vale la pena Tener todos esos recuerdos maravillosos en tu corazón Eso sí vale la pena Ahora permite que vayan entrando esos recuerdos maravillosos Y que poco a poco se vaya bajando la tristeza Si no desaparece totalmente Pero que vaya disminuyendo con esos recuerdos lindos Sustituye Cualquier cosa que cambie de detalle Platícame qué es ¿Sigues ahí en la iglesia? No ¿Y ahora dónde estás? Ahí en su casa En el rancho Mira qué bonito Ahora ubícate ahí en el rancho con él Y dime qué están haciendo Estamos sentados Platicando Sentados platicando Bien Bien Pero ya está en feo y aún y que esté enfermo platicar contigo estás contenta de haber compartido con él ese tiempo felicítate entonces por haberle dado de tu tiempo y ahora preguntarle si está bien yo estoy con él pero yo no debo de llorar enfrente de él estás ocultando tu dolor, ¿verdad que sí? sí sí, yo sé que haces eso ahora dile a papá que si él sabía que ocultabas tu dolor pregúntale papá tú sabías que yo ocultaba tu dolor querías decir que sí perdóname, perdóname, perdóname perdóname, perdóname me tenía que venir porque te vas ya, hija voy a regresar regresé pero ya no me encontré cuando regresa ya sabe en su cara y ahora escucha escucha con tu corazón pon atención y escucha que te contesta papá a eso y lo que llegue a tu mente es repítelo en voz alta quiero estar bien estoy bien mira que bonito papá está bien que ya no sufra ya no sufras pregúntale si él está ahí en esa caja papá tú estás en esa caja que no claro que no por supuesto que no ahí está solamente el traje su cuerpo él no es su cuerpo pregúntale si la muerte existe papá la muerte existe ahora pregúntale si él fue el que se sentó en tu cama la otra noche papá yo quiero saber si tú fuiste el que te sentaste en mi cama esa noche esa noche si te das cuenta bebé que eso te hace feliz si yo sabía claro por supuesto que tu corazón no te iba a engañar ahora pregúntale papá a tu baño si está en la luz papá cuéntame cómo es la luz estás bien ahí si está bien es grande es grande pregúntale si tiene algún mensaje para mamá papá papá tienes un mensaje para mi mamá que la cuidemos que la cuidemos que no la dejemos sola está enfermo está enfermo pregúntale si es la visita papá papá tú visitas a mi mamá sí te das cuenta ahora que sabes que papá está bien que está en la luz que visita mamá que te fue a ver a tu cama y hasta se sentó ahí te perdonas por estar creyendo que existe la muerte y que él te había dejado mira qué tontería ahora te das cuenta que no te dejó, ¿cierto? sí claro que no te dejó pregúntale si te dejó papá papá me dejaste no no, no te ha dejado y ahora lo más bonito es que te acompaña desde la luz, desde el amor siéntete feliz por eso pídele a papá Toño que por favor solicite autorización a la luz de retirar de tu corazón esa tristeza tan profunda que tenías que había afectado a los chicos, a tu esposo, a toda la familia papá papá pide autorización a la luz pide autorización a la luz para retirar esa tristeza para retirar mi tristeza y deje de afectar a la familia y deje de afectar a la familia y deje de afectar a la familia esperemos mira que bonito ahora si entregale esa tristeza a papá porque él está en la luz ya autorizaron y él lo puede transformar ahora observa y siente hazte consciente también de cómo se lleva todo eso y ahora que se ha llevado la tristeza pon todas esas fotos lindas pon su imagen pon ese baile ahí cuando estás de niña que te agarra los brazos todo eso lindo ponlo ahí eso sí vale la pena y lo otro no ¿verdad que no? y dime ya se ha llevado papá eso ahora escucha que te tiene que decir y repite en voz alta que me quiere mucho mira que bonita que me cuida se siente orgullosa mira ¿siente su orgullo también? yo también díselo me siento orgullosa de ti papá ahora comprometete con papá que hoy cierras esa tristeza que por ignorancia andabas cargando ignorancia me refiero a no saber que papá estaba bien que está acompañándote a esa ignorancia papá te prometo que voy a cambiar mi forma de pensar ahora ahora platica que volverás a ser la misma de antes la sonriente la alegre que acompañarás a los chicos a todos lados que sonreirás nuevamente porque sabes que papá siempre está ahí contigo voy a ser la misma persona de antes voy a estar con mis hijos mi familia mi esposo estar con ellos salir con ellos te prometo que voy a cambiar y dime que dice papá al respecto de eso está feliz mira que bonito se sonríe siente su alegría mira que bonito pregúntale si él va a estar esperándote cuando a ti te toque tu momento cuando a mamá le toque su momento cuando a alguien de la familia porque él solo se adelantó papá tú vas a estar para esperarnos allá contigo ya sea yo mi mamá o alguien la familia sí te sientes tranquila ¿verdad que sí? sí claro claro que sí por supuesto él va a estar ahí esperando ¿le quieres preguntar si tiene algún mensaje para los chicos papá ¿tienes algún mensaje para alguien de nosotros de mis hermanos de mis hijos no? sí sí no 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 ni no Mi hermano Que se cuida Y mi hermano Que se cuida ¿Le quieres pedir a papá que también solicite autorización a la luz para llevarse esa migraña? Ya no necesita estar ahí ni tiene razón de estar El vértigo, la presión, todo eso que te estorba, que se lo lleve también Papá Autorización Para que me retire La migraña Perdió Depresión Alta presión Alba 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 Te estaba afectando por tanto pensar Alba 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 en 2015 y estamos en qué lugar en qué ciudad Patterson o Patterson no sé cómo se pronuncia pero qué no sé cómo te quisiera preguntar ¿tú crees que este tipo de experiencia pudiera servirle a una persona que ha perdido un ser querido? sí ¿verdad que sí? ¿quisieras compartir esta experiencia en internet que otras personas la pudieran ver para que sepan que hay alivio que hay solución? sí bien hecho ¿quieres comentarme algo más? me siento diferente como que traía una máscara y como que no sé como que se me quitó no sé como que no sé ¿y esa máscara cómo era? pura tristeza nada de sonrisa no había motivación no había nada y no sé me siento diferente porque ni ganas de hablar me daban y ahora no sé ahora sí ahora sí ahora sí ya nos podemos poner a platicar aquí ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? no sé ¿más o menos? ¿una hora? un poco sí un poquito más no sé no sé no sé Gracias.